Hola chicos, ¿cómo andan? Qué lindo que estuvo nuestro encuentro a través de Zoom, ¿no? El video que les compartimos, el desayuno, por qué es tan importante comer el desayuno y qué hay que comer en el desayuno, ¿sí? Para estar bien sanos y fuertes y arrancar el día con toda la energía. En esta oportunidad, Mel les va a compartir de nuevo el video para que ustedes lo vean y quiero que agarren una hojita de cualquier color, del color que tengan y que dibujen y pinten con el color que correspondan los alimentos que ven en el video, ¿sí? Hay frutas, porque en el desayuno acordémonos que hay que comer frutas. Hay lácteos, pero ¿qué hay de lácteos, sí? Porque también en el desayuno hay que comer lácteos. Y hay cereales. ¿Qué cereales ven? Ven pan, ven panqueques, ven copitos de cereales chiquitos. Bueno, todos los alimentos que ustedes vean en el video los van a pintar y los van a dibujar y los van a pintar del color que son, ¿sí? Así después los vemos juntos. ¿Les parece? Les mando muchos besitos y que se diviertan.